¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sofía. Espero que se han tenido un día bastante, bastante grande. El día de hoy vamos a hablar acerca de una parte nueva en el mapa que fue agregada en esta nueva actualización 16.30 que es increíblemente inmensa. Les voy a dejar unas imágenes para que vean la cantidad de cosas que hay aquí y es que esta nueva zona es más grande que Industrias Stark pero está escondida. Está escondida en el mapa y todavía no la podemos ver, pero ya se filtró. Así que vamos con el intro y les voy a hablar un poco más acerca de esto. Antes que nada, muchas gracias a las personas que filtran el contenido. Sin ellos no podría ser posible este video. Y es que miren, esta es la nueva zona y vamos a ver que en esta zona tenemos todo lo que vamos a encontrar. Que son los tipos de árboles, el tipo de arbustos, de piedras, qué tipo vamos a tener, pinos, pinos altos, pinos pequeños y todas las estructuras que vamos a tener. Todo lo que estamos viendo en este punto es completamente nuevo. Esta es la nueva zona y estos son los spawns de los armas que vamos a poder tener. Tenemos aquí los arcos, tenemos rifles de asalto, escopetas o fusiles, todo lo necesario para hacer una matanza increíblemente grande. Como ven, esta zona es completamente nueva y no se había enseñado antes en el mapa. Había unos filtrados en los cuales se enseñaba que habían unas casas, unas chozas, las cuales las llamaban la casa de Batman. Bueno amigos, eso no es así. No es la casa de Batman, no es la baticueva, no es nada por el estilo. Estamos viendo cómo es que son las casas, las nuevas chozas que van a meter en esta nueva zona. Esta zona es increíblemente grande. Les voy a dejar en pantalla unas imágenes, unos renders de cómo es que se ve esta zona dentro del código del juego. Aquí podemos ver a gran escala cómo es que se va a hacer todo el mapa. Como podemos ver, son unas montañas y vamos a ver la perspectiva de arriba hacia abajo. Cómo es que las cosas van a tener un relieve y es una montaña muy, muy, muy grande con costa. Vamos a tener distintas áreas y es una zona muy, muy, muy grande. También dentro del juego vamos a poder ver esto. Es una zona donde vamos a tener todos los artilugios que vamos a tener dentro del juego. Esta zona se puede representar al principio con lo que les estaba enseñando, que es esta zona. Donde podemos ver todo lo que vamos a encontrar dentro de esta zona. Al igual que están todos los artilugios, que son las casas que vamos a tener dentro, los artículos que vamos a poder ver en esa zona, las paredes, los techos, los muebles. Todo lo que vamos a encontrar en esa zona lo vamos a tener ya dentro del código. Aquí ya es un render en el cual vamos a poder ver dentro del juego toda esta zona, la cual es bastante, bastante grande. Esta zona va a venir a suplir alguna zona de las ya conocidas dentro del juego. Aún no sabemos exactamente cuál, pero como ven estamos dentro del mapa. Esta es una versión del mapa actualizado que va a salir en la siguiente actualización. Esa parte del mapa se espera que salga para la actualización 16.40. Como podemos ver es una zona muy, muy, muy grande y muy, muy, muy amplia a comparación de lo que veíamos en Industrias Stark en la temporada antepasada. Vamos a ver que hay igual una montaña bastante, bastante enorme en la cual vamos a tener del otro lado una costa. Esa costa se parece mucho a lo que podemos encontrar normalmente dentro del juego atrás de Campo Calinge o atrás de Rincón Rancoroso. Ahí está, ese es el acantilado que tenemos y esta es una de las nuevas zonas. Dime amigo, ¿qué te parece? Bastante interesante esta nueva zona, ¿no? Es algo que no nos habían contado, pero me suena bastante increíble. Y bueno amigos, eso fue lo que no te dijeron de la actualización 16.30. Espero que este video te haya gustado. Ya sabes que si te gustó, deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos. No olvides utilizar el código SASOQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.